Servicio Mariano de Comunicación Ser y Hacer Iglesia Jerusalén Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén Jerusalén Está fundada como ciudad Bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus sombrales Jerusalén Queridos hermanos y hermanas Estamos celebrando el Domingo de Ramos Nosotros con esta celebración Estamos dando comienzo a la Semana Santa Vamos a ver y a participar Todos juntos de la entrada del Señor en Jerusalén Osana al Hijo de David Bendito el que viene en nombre del Señor El Rey de Israel Osana en el cielo Queridos hermanos Queridos hermanos Después de haber preparado nuestros corazones Desde el principio de la cuaresma Con nuestra penitencia Y nuestras obras de caridad Hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia La celebración anual del misterio pascual Es decir de la pasión y resurrección de nuestro Señor El Señor Jesucristo Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén Su ciudad Por eso recordando con toda fe y devoción Esta entrada salvadora Sigamos al Señor para que participando de su cruz Tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida Dios Todopoderoso y Eterno Santifica con tu bendición estos ramos Levanten los ramos por favor Para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey Podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo El que vive reina por los siglos de los siglos Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando se aproximaban ya a Jerusalén Al llegar a Bethphagé Junto al no monte de los olivos Envió Jesús a dos de sus discípulos Diciéndoles Vayan al pueblo que ven allí enfrente Al entrar Encontrarán amarrado una burra y un burrito con ella Desátenlos y tráigamelos Si alguien le pregunta algo Díganle que el Señor lo necesita Y enseguida lo devolverán Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta Díganle a la hija de Sion He aquí que tu Rey viene a ti apacible montado en un burro En un burrito hijo de un animal de yugo Fueron pues los discípulos hicieron lo que Jesús le había encargado Y trajeron consigo la burra y el burrito Luego pusieron sobre ellos sus mantos Y Jesús se sentó encima La gente muy numerosa Extendía sus mantos por el camino Algunos cortaban ramas de los árboles Lo tendían a su paso Los que iban delante de él Y los que lo seguían Gritaban ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosanna en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén Toda la ciudad se conmovió Uno decían ¿Quién es este? Y la gente respondía Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Brevemente queridos hermanos Vamos a preparar nuestros corazones Con esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén El recibirlo con la palma en la mano Y con grito de júbilo Significa la alegría mesiánica del pueblo de Dios Que acoge al Señor Y lo glorifica Antes de su pasión, muerte y resurrección Habiendo nosotros culminado este tiempo de cuaresma Hoy, con esta entrada triunfal Y la bendición de la palma Estamos dejando entrar Jesús En nuestros corazones Para renovar así la Pascua Que Él nos ha prometido Para nuestra salvación y redención Dispongámonos pues A la celebración de estos misterios Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste que nuestro Salvador Se hiciese hombre Y muriese en la cru Para mostrar al género humano El ejemplo de una vida sumisa Tu voluntad Concédenos que las enseñanzas De su pasión Nos sirvan de testimonio Y que un día participemos En su gloriosa resurrección Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo Por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Isaías En aquel entonces Dijo Isaías El Señor me ha dado Una lengua experta Para que pueda confortar Al abatido Con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo Como discípulo El Señor Dios Me ha hecho oír Sus palabras Y yo no he opuesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda A los que me golpeaban La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté mi rostro De los insultos Y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro Como roca Y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven De mí se burlan Me hacen gestos Y dicen Confiaba en el Señor Pues que Él lo salve Si de veras lo ama Que lo libre Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Los malvados Me cercan por doquiera Como rabiosos perros Mis manos y mis pies Han taladrado Y se pueden contar Todos mis huesos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Reparten entre sí Mis vestiduras Y se juegan mi túnica A los dados Señor auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes De mí tan alejado Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Contaré tu fama Mis hermanos En medio de la asamblea Te alabaré Fieles del Señor Alábenlo Glorifícalo Linaje de Jacob Témelo Estirpe de Israel Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Cristo Siendo Dios No consideró Que debía Aferrarse A las prerrogativas De su condición divina Sino que Por el contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición De siervo Y se hizo Semejante A los hombres Así Hecho Uno de ellos Se humilló A sí mismo Y por obediencia Aceptó Incluso La muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios Lo exaltó Sobre todas las cosas Y le otorgó El nombre Que está Sobre todo nombre Para que Al nombre De Jesús Todos Doblen la rodilla En el cielo En la tierra Y en los abismos Y todos Reconozcan Públicamente Que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre Palabra de Dios Cristo Por nosotros Se sometió Incluso La muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios Lo levantó Sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo nombre El Señor Este con ustedes Mi nombre Sí Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús Fue llevado Ante Poncio Pilato El gobernador Le preguntó ¿Eres tú El Rey De los Judíos? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras lo acusaban Los sumos sacerdotes Y los ancianos No contestaba nada Entonces Pilato Le preguntó ¿No oyes Cuántos cargos Presentan Contra ti? Como no contestaba Ninguna pregunta El gobernador Estaba muy extrañado Por la fiesta El gobernador Solía soltar Un preso El que la gente Quisiera Había entonces Un preso Famoso Llamado Barrabás Cuando la gente Acudía Le dijo Pilato ¿A quién queréis Que os suelte A Barrabás O a Jesús A quien llaman El Mesías? Pues sabía Que se lo habían Entregado Por envidia Y mientras Estaba sentado En el tribunal Su mujer Le mandó a decir No te meta Con ese justo Porque esta noche He sufrido mucho Soñando con él Pero los sumos sacerdotes Y los ancianos Convencieron a la gente Que pidieron El indulto De Barrabás Y la muerte De Jesús El gobernador Preguntó ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato Preguntó ¿Y qué hago Con Jesús Llamado el Mesías? Contestaron Todos Que lo crucifiquen Pilato insistió Pues que mal ha hecho Pero ellos gritaban Más fuerte Que lo crucifiquen Al ver Pilato Que todo era inútil Y que al contrario Se estaba formando Un tumulto Tomó agua Y se lavó las manos En presencia De la multitud Diciendo Soy inocente De esta sangre Allá vosotros Y el pueblo entero Contestó Su sangre caiga Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Le soltó A Barrabás Y a Jesús De pedia soltarlo Lo entregó Para que lo crucificara Los soldados Del gobernador Se llevaron A Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la compañía Lo desnudaron Y le pusieron Un manto De color púrpura Y trazando Una corona Destina Se la ciñeron A la cabeza Y le pusieron Una caña En la mano derecha Y doblando Ante él La rodilla Se burlaban De él Diciendo Salve Rey de los judíos Luego Le escupían Le quitaban La caña Y lo golpeaban Por la cabeza Y terminada La burla Le quitaron El manto Le pusieron Su ropa Y lo llevaron A crucificar Al salir Encontraron Un hombre De sirene Llamado Simón Y lo forzaron A que llevara La cruz Cuando llegaron Al lugar Llamado Golgota Que quiere decir La calavera Le dieron A beber Vino mezclado Con hiel Él lo probó Pero no quiso Beberlo Después de crucificarlo Se repartieron Su ropa Echando la suerte Y luego Se sentaron A custodiarlo Encima de su cabeza Colocaron Un letrero Con la acusación Este es Jesús El Rey De los judíos Crucificaron Con él A dos bandidos Uno a la derecha Y otro A la izquierda Lo que pasaban Lo enjuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú que destruía El templo Y lo reconstruía Entre días Sálvate a ti mismo Si eres Hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Con los escribas Y los ancianos Se burlaban También Diciendo A otros Ha salvado Y él no se puede salvar No es el Rey De Israel Que baje ahora De la cruz Y le creeremos No has confiado En Dios Si tanto Quiere Dios Que lo libre ahora No decía Que era Hijo De Dios Hasta los bandidos Que estaban Crucificados Con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre toda Aquella región A media tarde Jesús gritó Elí, Elí La masa Bactaní Es decir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Al oírlo Alguno de lo que Estaban por allí Dijeron Elía llama a este Uno de ellos Fue corriendo Enseguida Tomó una esponja Empapada En vinagre Sujetándole En una caña Le dio a beber Los demás decían Déjalo A ver si viene Elía a salvarlo Jesús Dio otro grito fuerte Y exhaló El espíritu Vamos a arrodillarnos Entonces el velo Del templo Se rasgó En dos De arriba A abajo La tierra tembló Las rocas Se rajaron Las tumbas Se abrieron Y muchos cuerpos De santos Que habían muerto Resucitaron De pe que Él resucitó Salieron de la tumba Entraron en la ciudad Santa Y se aparecieron A muchos El centurión Y sus hombres Que custodiaban A Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron Aterrorizado Realmente Este era Hijo de Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas Hoy La lectura Del Evangelio Nos ayuda A compartir Paso a paso El momento Más difícil De la vida De Jesús Su pasión Y muerte El Señor Se entrega Dócilmente Como nos recuerda La primera lectura Del profeta Se entrega Su martirio Se entrega A todas las vejaciones Se entrega A todas las humillaciones A los insultos A los golpes A los cupitazos A todo lo que El Señor recibió Como signo De rechazo De odio Y de violencia Contra su persona Lo asumió Con la dulzura Del amor Lo asumió En el silencio Cuantas veces Nosotros Frente a todo Género De violencia Reaccionamos Y nos oponemos Y gritamos Y criticamos Y no entramos En la espesura De lo que es Justamente La violencia Dirigida A nuestras personas O a otro En nombre de Cristo Y que Para nosotros Tiene que ser Índice De humildad Y de humillación Al mismo tiempo La humildad Nace De la humillación Y en la humillación Viene a causa Del Señor Hay de aquellos Que persiguen A los buenos Y benditos Sean los buenos Que son perseguidos Y bienaventurados Porque de ellos El reino De los cielos El Señor Inaugura La bienaventuranza De los futuros Hijos de Dios Que se salvarán Para seguirle a Él En su pasión Muerte Y resurrección Es el misterio Justamente De la fe cristiana Es el misterio De nosotros Que como pueblo De Dios Somos profetas Sacerdotes Y reyes Y acompañamos A Cristo Profeta Rey Y sacerdotes Ejercemos De esta manera Nuestro sacerdocio Universal Por el bautismo Por lo cual Estamos llamados A participar Y a compartir Con el misterio De la pasión Y muerte De Cristo Sobre todo Porque descubrimos Con fe Con esperanza Y con amor Que Él lo vivió Por nosotros A causa De nuestros Pegados No lo vivió Por su Causa O porque Él quiso Equivocarse Sino porque Él quiso Darse por nosotros Es evidente A lo largo De toda La entrevista Con Pilato La actitud Voluntaria De Jesús De asumir El martirio Ese deseo Veemente Ese deseo Profundo Apasionado De entregar Su vida Por nosotros Y así cumplir La voluntad Del Padre Que era Dar su vida Por todos nosotros Un misterio Que solamente Lo podemos Descubrir Desde lo que Algunos autores Llaman El suicidio A favor Del otro Pero no es Un suicidio Es una entrega Total Es la entrega Del amor Dar la vida Por el otro Y la forma De mayor amor Que el Señor Nos ha dejado Como signo Y testimonio De su pasión Muerte Resurrección Por eso Esta semana Santa Nosotros vamos No solo A celebrar Y a compartir Celebrando Sino que también Nosotros Vamos a A vivir Y a compartir Viviendo Y a participar De lleno A la vivencia De los misterios De la fe El Señor Es procesado Veamos Como se procesa Nuestra conciencia Frente a nuestros Propios pecados El Señor Es acusado Y condenado Veamos Como el mal El maligno Como el mundo Nos quiere condenar De pérdida De haber sido Ello La causa De nuestra Caída De fe Nosotros Participamos De las burlas De lo que es La condenación La corona De espino El manto De púrpura Todas las burlas Que el Señor Recibió Por haberse Proclamado El Hijo De Dios Rey De Israel Es justamente La inauguración Plena Del sacerdocio De Cristo Que viene A ser Víctima Viene A ser Altar Viene A ser Sacrificio Y sacerdote De su propio Sacrificio Y a partir De allí Donde la iglesia Celebra Y conmemora Pero sigue Perpetuando La gracia De lo que es La entrega De Cristo Por nosotros Y solo La sangre De Cristo Es la que nos Puede salvar Porque la sangre Del Cordero Inmaculado Sin pecado Que ha venido A asumir Nuestros pecados Justamente Ha venido A borrar La sombra Y lo oscuro Que se había determinado En el genio humano A partir del pecado Original Él Se hace Abiertamente A favor De nosotros Víctima Porque Él quiere No sufriendo De complejos Ni de criterios Equivocados Él se ofrece A sí mismo Como víctima Sagrada Como víctima De aroma Cuyo perfume Cuyo inciencio Y como humo Llega Al cielo Es la manera Con la cual El Hijo Rinde Honor y gloria Al Padre Y el Padre Lo glorifica Por eso La muerte De Cristo Por cuan terrible Pudo haber sido Y es Es para nosotros Fuente De salvación Porque es allí Donde queda destruido En la cruz Todo mal Todo pecado Queda crucificado El ser Del mal Y queda totalmente Liberado El hombre De su propio cuerpo De su propia Condenación El hombre es Justificado Allí brota La fuente Del bautismo Allí brota El ejercicio Del sacerdocio De ahí brota También El camino Eucarístico Que todos vivimos De unión En comunión Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Que Él había ofrecido Previamente En la última cena Y allí Donde nosotros Comprendemos El significado Pleno Del banquete Sacrificial Del cenáculo Y ahí Comprendemos También La culminación De ese banquete En la cruz Es el misterio Donde Jesús Viene A juzgarnos A todos Desde la misericordia Desde el amor Estos tiempos Que estamos viviendo Culminada la cuaresma Se transforman En semana santa Semana mayor Semana donde nosotros Con más fuerza Con más Insistencia Vamos a ofrecerle A señores Sacrificio De que nosotros Estamos viviendo En este tiempo Sacrificio Que nos acompañan En nuestra pandemia Sacrificio Que nos acompañan En la falta De medicinas Sacrificio Que nos acompañan En la falta De comida Sacrificio Que nos acompañan En todos los Insabores Inseguridades Mártir Junto con Cristo La iglesia Derrama su sangre En los testigos En los mártires De todos los tiempos La iglesia Se renueva Uniendo La sangre De los mártires A la sangre De Cristo Y todos En el fondo Somos Testigos De nuestro propio Martirio Porque todos Nosotros En la lucha De la fe En la lucha De la esperanza En la lucha De la caridad De todos los días Estamos realizando El camino De la pasión Muerte Y resurrección De Cristo No es solo Por aquellos Que lo viven Sacramentalmente Sino también Por aquellos Que hacen De su vida Un sacramento Pero para eso Es necesario Profundizar Entre la conciencia De la fe En Cristo Y la conciencia De la buena Sobra que el Señor Nos pide En la gran obra De Cristo Es justamente El misterio De la pascua Pasión Muerte Y resurrección Es el misterio Eucarístico Comunión Y participación Es el misterio De la solidaridad De Cristo Hacia nosotros Y de nuestra Solidaridad Hacia nuestros hermanos Donde está presente Cristo Queridos hermanos Que este domingo De ramo Sea para nosotros El comienzo De una semana Mayor Que toque Profundamente Las raíces De nuestro corazón Y abra De par en par Nuestra conciencia A la presencia De Dios Que sufre Muere Y resucita Vamos a realizar Nuestra profesión De fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engenrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según Las Escrituras Y subió Al cielo Y está Sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá Con gloria Para buscar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor Y la Dor de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Decide Una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo En la Iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay Un solo Bautismo Para el Perdón De los Pecados Espero La resurrección De los muertos Y la vida Del mundo Futuro Amén Hermanos Traigamos Ante el Señor Al inicio De esta Semana Santa Nuestras Intenciones De oración Y digamos Juntos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por quienes optan Por no escuchar Durante esta Semana El llamado de Dios A una vida de recogimiento Y oración Dejándose seducir Por las distracciones Efímeras Oremos Te rogamos Óyenos Por todos aquellos Que como Jesús Son víctima De la intolerancia Política Y religiosa Por quienes son Condenados Injustamente Y ven vulnerada Su dignidad Humana Óyenos Te rogamos Óyenos Por las personas Que por acción U omisión Se hacen cómplice De quienes maltratan A los demás Y son indiferentes Ante el dolor ajeno Óyenos Te rogamos Óyenos Por los que están Enfermos Solos Con hambre O lejos De sus hogares Y necesitan Con urgencia Que alguien Les dé una mano Para llevar su cruz Óyenos Te rogamos Óyenos Mira Padre De misericordia Tu iglesia Suplicante Atiende a nuestras Plegarias Y a los discípulos Auténticos De tu Hijo Que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será Para nosotros Pan de vida Bendito sea Bendito sea Bendito sea Por siempre Señor Orad hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Por la pasión De tu Hijo Sé propicio A tu pueblo Señor Y concédeno Por esta celebración Que actualice El único sacrificio De Jesucristo La misericordia Que no merecen Nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Siendo inocente Se entregó A la muerte Por los pecadores Y aceptó La injusticia De ser contado Entre los criminales De esta forma Al morir Destruyó nuestra culpa Y al resucitar Fuimos justificado Por eso Te alaban Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo Santo eres en verdad Padre Con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santifica Todo Y congrega Tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin manchas Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifique Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando Gracia Te bendijo Y lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracia Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebé Todo de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracia El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre De Dios San José Su casto esposo Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos tener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe En la caridad Tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Y nuestro obispo Administrador Basave Y Monseñor Antonio José Emérito Y Monseñor Chirivelle Emérito Al orden Episcopal A los prebíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día En que Cristo Ha vencido la muerte Nos ha hecho Partícipe De su vida Inmortal Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Disperso por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuanto murieron En tu amistad Recibo en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concede Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos deje Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Dejo Mis pasos Doy No tenga en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Reina Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno Que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti De al enemigo De al enemigo Defiéndeme Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame 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 Y mándame A ir a ti Para con tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Os amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Venida al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Os hubiese recibido Os abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Padre mío Si este cáliz No puede pasar Sin que yo lo beba Hágase tu voluntad Oremos Fortalecidos Con tan santos Misterios Te dirigimos Esta súplica Señor Del mismo modo Que la muerte De tu hijo Nos ha hecho esperar Lo que nuestra fe Nos promete Que su resurrección Nos alcance La plena posesión De lo que anhelamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Amén Podéis ir en paz Y mostrárselas a Dios Santísima Virgen María Que de tu Inmaculada Concepción Viviste Que llena De misericordia Como Madre Del amor Hermoso Y de la Iglesia Suscitas Santas Vocaciones Cancales Consagradas Y sacerdotales Para el carisma De la Corredención Que tu misma Realiza Desde el cielo Y la tierra Asociada Al misterio Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que tengan Todo Un feliz Día Domingo De Ramos De Ramos Dolorosa Dolorosa Dice Día Que no sale Los soldados Abrían paso A Jesús Más la gente Se acercaba Para ver Al que Llevaba Aquella Cruz Por los latigazos Y los golpes Sangraba Un dolor Coronado Con espinas De desdén Escupían Se burlaban Los soldados Le azotaban Sin piedad Con la vida Dolorosa Que es la vía Del dolor Por ver Fue ser Mesías Rey Señor Y fue El que Quiso ir Por su amor Por mí Por mí Por la vida Dolorosa Alcambar Yo ya Morí Por la vida Dolorosa Cayó el suelo El Mesías Rey Señor Y fue El que Quiso ir Por su amor Por ti Por mí Por la vida Dolorosa Alcambar Yo ya Morí La sangre La sangre Que hoy Nos limpia Por fe Fue derramada Por él En Jerusalén Por la vida Por la vida Dolorosa Que es la vía Del dolor Por el Dejo Es el Mesías Rey Señor Y fue El que Quiso ir Por su amor Por ti Por mí Por la vida Dolorosa Alcambar Y hoy A morir Por la vida Alcambar 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 Alcambar